No te rindas, motivación para estudiar. Estudiar puede ser una tarea desafiante. Ya sea que estés en la escuela, la universidad o simplemente buscando mejorar tus habilidades, a veces la motivación puede flaquear. Sin embargo, es importante recordar que cada paso que das te acerca un poco más a tus metas y sueños. En este artículo, exploraremos algunas formas de mantener viva la llama de la motivación y seguir adelante en tu camino de aprendizaje. No te rindas. La importancia de seguir estudiando. El aprendizaje es un proceso continuo que nos permite crecer y desarrollarnos como individuos. Ya sea que estemos adquiriendo conocimientos nuevos, mejorando nuestras habilidades existentes o explorando nuevos campos, el estudio es fundamental para nuestro crecimiento personal y profesional. Cuando estudiamos, expandimos nuestras mentes, ampliamos nuestras perspectivas y nos abrimos a un mundo de posibilidades. Cada nuevo concepto que aprendemos, cada habilidad que adquirimos, nos acerca un poco más a alcanzar nuestras metas y realizar nuestros sueños. Por lo tanto, seguir estudiando es clave para nuestro éxito a largo plazo. Los desafíos del estudio. Sin embargo, aunque el estudio es crucial, también puede ser difícil mantener la motivación para seguir adelante, especialmente cuando nos enfrentamos a desafíos y obstáculos en el camino. Desde la falta de tiempo hasta la dificultad de los materiales de estudio, hay muchas cosas que pueden desanimarnos y tentarnos a rendirnos. Es en estos momentos cuando más necesitamos encontrar formas de mantenernos motivados y enfocados en nuestros objetivos. Afortunadamente, hay muchas estrategias que podemos emplear para superar estos desafíos y seguir adelante con nuestro aprendizaje. Estrategias para mantenerse motivado. Establece metas claras. Tener metas claras y específicas puede ayudarte a mantenerte enfocado y motivado. Divide tus objetivos en metas más pequeñas y alcanzables, y celebra cada logro a medida que avanzas. Encuentra tu porqué, reflexiona sobre por qué estás estudiando en primer lugar. ¿Qué te motiva? Ya sea el deseo de alcanzar un trabajo soñado, mejorar tus habilidades o simplemente aprender algo nuevo, tener claro tu porqué, puede darte la motivación que necesitas para seguir adelante. Crea un plan de estudio. Organiza tu tiempo y tus recursos de manera efectiva mediante la creación de un plan de estudio. Establece horarios regulares de estudio y haz un seguimiento de tu progreso para asegurarte de mantener el rumbo. Busca apoyo. No tengas miedo de pedir ayuda cuando la necesites. Ya sea a través de amigos, familiares, compañeros de clase o profesores, buscar apoyo puede ayudarte a superar los momentos difíciles y mantenerte motivado. Encuentra inspiración, busca inspiración en aquellos que han alcanzado el éxito en tu campo de estudio o en áreas relacionadas. Lee biografías, mira charlas motivacionales o sigue a personas influyentes en las redes sociales que compartan tu pasión por el aprendizaje. Cuida tu bienestar, no te olvides de cuidar tu bienestar físico y emocional mientras estudias. Duerme lo suficiente, come de manera saludable, haz ejercicio regularmente y tómate descansos cuando los necesites. Un cuerpo y una mente saludable son fundamentales para mantener la motivación y el enfoque. Un llamado a la acción. En resumen, el estudio es fundamental para nuestro crecimiento y desarrollo personal y profesional. Si bien puede haber desafíos en el camino, es importante no perder de vista nuestras metas y sueños. Al seguir algunas de las estrategias mencionadas anteriormente y mantenernos enfocados en nuestro por qué, podemos superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino hacia el éxito. Así que, si estás sintiendo la tentación de rendirte, recuerda por qué comenzaste en primer lugar y encuentra la motivación para seguir adelante. Tú puedes hacerlo. Suscríbete al canal, deja un like y un comentario. ¿Te ha resultado útil este artículo? ¿Tienes alguna estrategia de motivación para estudiar que te gustaría compartir? Déjanos un comentario y únete a la conversación. Además, no olvides suscribirte al canal para más contenido motivador y educativo. Hasta el próximo artículo y recuerda, sigue estudiando y nunca te rindas.